Mami, tú lo hacemos tú y yo para sentirme un bien Me cerré el cuarto y puse el seguro Un poco de música suave Luego apagué la luz, preferí que tú veas oscuro Me desnudé y me acosté para llamarla a usted Remax Hola bebé, ¿qué haces? Yo estoy aquí sin ropa, pensando que te tengo Pensándome la boca, ¿por qué no haces lo mismo? Y poco a poco te toca, en un concierto de gemidos Escucharte, volverte el hombre Recuéntate y déjame hacerte suspirar Con tan solo hablar, mi suéltate, imagínate Pero que estás encima de mí, poniéndote a ti Entre sábanas mojadas, con teléfono en mano Aunque no estamos juntos, sentimos que lo estamos Entre sábanas mojadas, con teléfono en mano Aunque no estamos juntos, sentimos que lo estamos Mami, te alma suelto Siento bien, con la Z, imagíname hacer todo el tío Sincere mi spa, yeah mami, feel your body, haciéndote el amor Tócate, touch yourself, mamá, tú y yo Tócate Desnudida, ponte sensual, tócate tu vida Allí en tu camita, yo acá en mi camita Quiero causar que con mis palabras piense derrida Ay, yo si quieres duro, yo si quieres suave Ya no aguantes que deseo, ma, me tienes grave ya Lo que siento es un escalofrío violento Aquí solito en mi apartamento Es que estoy tan caliente, no puedo sacar de mi mente Esa carita tuya inocente, como quisiera que estuvieras aquí presente Sería tan diferente, ahora te hago el amor, mi amor Salvo el teléfono, descontestemos lejos, la distancia es impedimento Cierra los ojos, imagíname ahí, yo estoy pa' ti, ya pronto vamos a hacerlo por fin Entre sábanas mojadas con teléfono en mano Aunque no estamos juntos, sentimos que lo estamos Cierra en el cuarto y puse el seguro Un poco de música suave Y con quien más joven, el más fuerte, no, chico, ¿no? Ah, Wiley, el beat maker, si estamos matando a la lía Live music, una colaboración Pa' que hagan franquería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!